con las motos llegamos antes desde luego, hay parapeto también hola qué tal aquí pelancano con el gta 5 para nuestro canal bollicao estamos jugando online con kkkwe y aquí vamos a hacer una misión bueno aquí está mi moto, venga pílate la moto ya venga yo me monto detrás te voy a marcar la zona por donde va el vehículo pero te voy a saludar yo también hola qué tal aquí kkkwe venga más o menos tira para esa zona ya yo ya con la metralleta por los trillos antes tenemos que rescatar al héroe al héroe Merlin cuando rescatemos nos va a regalar los azuleos del cuarto baño a ti te haces falta o los muebles o los muebles de jardinería dale tú al redondo para que se vea tras vista y te grabe tras vista si vea la gente la conducción mía si ya vea la conducción no frena tú nada picha si la moto es tumba perfecta picha si si no me desapareciera la carretera picha si desaparece la carretera si lo que te comentaba lo que te comentaba antes se pone el gris y la moto por debajo de la carretera un día si no me ocurre esas cosas vale bueno pues no te vas por aquí pero estoy jugando al online a más o el modo normal también el modo normal también a mi no me ha ocurrido eso tío si por eso yo ya he puntuado el juego como una mierda cuando me dieron ensayo y puntuado el juego como una mierda una mierda de que cojones no decirnos esos fallos en un juego que valga eso vamos pues yo no se tío a mi de verdad que no me ha pasado nada de eso cojones que has visto los videos a mi es cada instante vamos freno ya se va recuperando todo vamos no se bicha y yo donde esta hermenda claro sigue yo te he enseñado a menos donde iba Joder, pues no está lejos el cabrón Coño, te me ha afectado Te me ha quedado pillado ¿El qué? Te ha alentizado, él sabía que ya ha parado, la moto Sí, ya ha pegado, ya ha visto el salto que ha pegado hinch Otra vez irá Otra vez, no pega a Sartre, mi padre ¿A ti también? ¿Eh? ¿A ti también se te queda ralentizado? No, a mí no, cojones, que yo veo como Sartre Pues va la moto a lo mejor un par céspedes, buena primera parece Y la moto otra vez en la carretera Es cierto decirte algo que tiene un cable, picha, que la enchufe por cable Bueno, pues ya tenemos a esta gente cerca Tenemos una vida nada más, ¿eh? ¿Una vida nada más, Gon? Sí, una vida ¿Porque ahora una y antes teníamos más? No, antes era una también, la gastaste tú y cuando me mataron a mí pues me quedé sin entrar en el juego Otra vez ¡Bum! Uy, lo que he salido ahí Yo creo que es, este que va primero, no, el siguiente El que lleva las luces más... Ah no, pues el que va adelantando me parece a mí Vale, vale, el que va adelantando es Este de aquí Este Hijo de puta, ¿cómo está que ha pasado esto? Vale, ya tienen la rueda de atrás reventa Vale, ya tienen la otra reventa, venga Ahora pegate al otro lado, le voy a reventar a la otra Le voy a reventar a la otra No, 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 vaya tan pa'lante, ahí, ahí, por el otro lado Ya no, tienen las cuatro reventa, hijo de puta Y el conductor va muerto El copiloto No se paga Ponte al lado, ponte al lado Ya cayó, ya cayó Cuidado, párate El peor ahora empiezan hasta hoy en día, eh Hostia, hostia, que todavía está ahí en nota Hijo de puta, tío, todavía está vivo, no te vas, eh Vámonos Dale, dale Dale Lleva, pa' atrás Acá de qué? Está ahí pa' atrás, maricón Y la señanza detrás, ¿verdad? Es que viste el nota irse con la furgoneta Me está volviendo loco, piche Ahí el nota, mira, te lo está señalando Aquí, grado Ahora tenemos que coger un coche para montarlo O te vas tú andando, no te has aguantado mi muerto Venga, pues venga, venga, tira tú pa' allá Yo cojo el coche de la guarrina esta Venga, pues tiro yo pa' acá Hostia, ya empieza a salir gente Venga, venga, tú no te preocupes, tú sigue pa'lante En la moto del tirón llega tú Vienen a por mí, vienen a por mí Hostia, como fue a cruzar con su cara Entonces, ese muerto, eso no lo has grabado, cojones Hostia, me has matado, piche Tú sigue pa'lante Me has matado, tío, se te han cruzado a ti ver a mí, guaj Todos los coches hay por ahí en medio Para reventarme Como lo he esquivado con la moto, no vea, piche Bueno y ahora tú estás grabando y me estás viendo a mí, ¿o qué? No, no, yo estoy grabando a mí, muñeco, cojones Yo estoy vivo todavía Ah, que está vivo Ah, vale, vale ¡No! 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 ¡Joder, váyate en la piso! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahora me voy a socar con toquillo! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Joder! ¡Me están saliendo adentro en pares! ¡Uff! ¡Menos más que voy en moto, piso! ¡Claro! Y hubiera cogido el coche y otro viene encascado con la moto y te puede meter por ahí entre los hierbados y... y las calles. Es que el coche este va todo repilado, tío. Por eso me doy con todo. ¡No! 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 Me va pa'l lado el coche. Me va pa'l lado el coche. ¡Eso es un coche! ¡P table! ¡Nos más debe comer! ¡Vamos a hacer una caja! ¡No puedo controlar el coche! ¡Papo! ¿te queda mucho para llegar o que? no pero le ha llegado miren a por mi cojones ¿estas matado? no, no, no por ahora nos vamos a ir al hijo de puta y el hostia cabrón me pato con el cojones atrapesable hijo de puta aquí vamos a repetirla hijo de cojones al final me hago en coche nos montamos los trenes en coche no porque es que va muy de ese tío en la moto cabrón, nada más que me ha hecho atropellar una nave ya la ha cascado no y está por cuenta de un cabrón es que me cruza el coche ya está bien si si ¿quiere comprar algo? no, ya está venga espérate se está uniendo también ha entrado en el jugador ahora bueno y aquí en el ONLY en el ONLY ONLY que es lo que hay que hacer en el ONLY pues haciendo las misiones también subiendo de nivel te salen según vas subiendo de nivel te van saliendo nuevas misiones gente nueva que te manda misiones venga, pilla la moto a ver si cogemos un deportivo o algo tío venga nos lo podemos cargar si vale una vez que nos lo carguemos pero cuando ya lo tengamos hasta que montar cogemos un coche mejor pero para ir en busca de los cabrones estos marcamelo pues juegue siempre aquí pues voy al revés cojame no 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 7 o efe Le reventamos la rueda de atrás, la rueda de adelante Hostia, que me he pasado No, no, sigue cojones No, es que como está abierto, toda la carretera y todos los edificitos Coñazo, Asiambish Dice tu el cable, el cable es fuera a un lado, pero cuando puedo individuar que me pase lo mismo Y que ya está para adelante y nos lo vamos a encontrar Si, Hop Continua Aba Aba Amamos Amé Aba 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 ... ¡Far calado! ... 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 Menos mal que no me abrazan Fum, para Una vez que te salga tú cuando esta vez me para Pero vamos, esta vez para cada instante Lo habrás parado de grabar, no me llevo, que si no vaya a vivir más artible No, yo después lo corto con Claro, lo más divertido, ¿no? ¿Y yo qué deportivo es? Yo, yo, el careto tuyo hablando solo, mira El deportivo lo hemos pasado por ahí Y yo, por eso me la hace una parte en un deportivo Y yo creo que se guardaba hasta siempre en el garaje Y va a duchar en una misión, lo dejé ahí Y lo perdí en pares Que ya no, tú juegas la historia, que cuando termina la historia te dan 20 kilos Y te juega un pack y te saca los cojones Sí, pero ya para qué, cuando ya termine la historia ya a vender huevos Vender huevos cojones, a ver qué rápido eres tú, picha Cuarenta, cuarenta euros No lo vendo, picha, yo voy a jugar todavía al online No hay que dar nadie, tienen que meter un día de coce del online cojones Dale, dale Está la furgoneta allá adelante Es que encara estoy disparando ¿El de adelante? ¿El de la furgoneta? Tío puta de puntería, Tani Ya mate al sol, Feno Hostia, maricón ¿Quién nos ha dado? No sé que venía por detrás, un niño de puta ¿Quién nos ha dado? Un coche que venía en balado Yo me he pagado mi verificación ¿Pero te has matado? Claro Ahora que nos has matado Hostia, una vida menos, pues ya no más podemos ir al cara Claro que nos has matado, mi chico Yo qué sé, hombre, carajo estoy Aquí estoy robando un coche Se me han puesto un coche al lado, guapísimo ¿Dónde, carajo, estoy yo? Aquí en la montaña, mira, Amparo Qué coñado yo aquí en la montaña Mira, mira el coche que tengo yo, mira Mira, mira el que tengo yo ¿Dónde estás tú? Ah, mira ¿A ti también te has matado? El mismo lo hemos pillado, pisa Y yo, aquí no caemos los trenes, mi coche Seguro ya Oh, jubis No, lo que hacemos es Cuando los rescates y los metan en el coche No te vayas, cojones Vamos a esperar a que vengan los notas Y nos los vamos cargando No Que no, que no paran de salud Es que no paran de salud Sí, si después a medio rama no te salen más Sí, a medio camino porque me mataron a mí Pero mientras yo estaba vivo Se vinieron todos para mí ¿Por qué te pudiste y tú? Vale, venga, pues nos los cargamos allí A ver qué pasa Este no es Este no es Alemán Este no es Este no es Este me va por culo Oh, ahí se ha reventado Escox Ese Ese Me cago en la hostia que parió Que puta casualidad, picha Tío, me cago en la hostia 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 Oh, mira, ahora el camión Paro Por detrás Eliminado, picha Me cago en la hostia Y a mí también, amparo Oh, tía Oh, tía, dice Joder, cojones